El legado que deja Cerro Matoso en Colombia es claro. Primero, que no tenemos unas instituciones ambientales capaces de controlar los límites que deben respetar las empresas y que es tan débil ese control que ni siquiera una autoridad local pueda hacer inspección sobre una empresa, sino que el caso de Cerro Matoso tuvo que llegar hasta la Corte Constitucional. Y queda también en firme un supuesto jurídico y es que los derechos colectivos ambientales están por encima de los derechos individuales empresariales. La exploración continúa en Cerro Matoso como puede ocurrir en muchas regiones de Colombia porque cuando hay un pulso entre las grandes empresas extractivas y las instituciones de control en Colombia, normalmente ganan las empresas. Ya lo vimos acá en Cerro Matoso, lo vemos en el caso de Upecol cerca a la Serranía de la Macarena, donde ahorita el Estado colombiano terminó siendo demandado a pesar de que le puso un freno a la empresa. Es decir, necesitamos un gobierno mucho más sólido que pueda enfrentar estos pulsos jurídica e institucionalmente con más vigor. ¿Qué alternativas podemos tener para garantizar un ambiente sano relacionado a esto con el caso de Cerro Matoso? Es imprescindible que se establezcan ya unos parámetros de seguridad de las emisiones de ferroníquel. Necesitamos que Colombia por lo menos tenga un marco conceptual al respecto. Y lo segundo, que dejemos de elegir gobiernos que le sigan recortando presupuestos a los asuntos ambientales. Y más bien, que llegue ojalá un gobierno que trace una política transversal entre el sector salud, el sector de minas y el sector ambiental. Es decir, un modelo económico que nos permita tener un desarrollo sustentable. Estamos en un punto de la historia de la humanidad y de la historia de Colombia en que ya la degradación ambiental está empezando a generar serias repercusiones sobre la salud pública. ¡Gracias!